Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotar la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero en otra vez de internet. La mejor pagina para poder conseguir referidos y ganar dinero en otra vez de internet es derrotar la crisis sin duda. En mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando porque es la mejor pagina. Como trabajarlas, como registrarnos, como activar nuestra cuenta, como empezar a poner un link, etc, etc. Y aquí en derrotar la crisis, en afiliados, en esta parte hay un botón que pone video de ayuda. Podemos pinchar y ver como registrar y activar nuestra cuenta, como empezar a poner un link, como promocionar nuestro link, como empezar a conseguir referidos. Hay muchos videos más, son muy cortos y os aconsejo que lo veáis. Y todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos aquí en derrotar la crisis, conferencia con pepola, Sergio de derrotar la crisis, el creador. Aquí, lo tenemos aquí arriba en conferencia. Si no sabía que ahora en vuestro país, me lo ponéis debajo del video en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto. Bueno, he dicho esto, en el video de hoy vamos a ir con noticias. En esta ocasión vamos a dar noticias de Reciclix, Merchant Shares, Clixense, Housers y Wear Testers. Son páginas que tenemos que en derrotar la crisis y muchos de ustedes estéis trabajando. Entonces, debajo del video os voy a dejar los links de todas las páginas que estamos, de las noticias. Y también os voy a dejar el link de derrotar la crisis y afiliado para que se registre, que es lo primero que tenéis que hacer. Bueno, vamos a ir con Reciclix, que es lo que vamos a ver hoy. Reciclix han cambiado la URL para que no sea del mismo dueño. Han cambiado los dueños y los dueños actuales quieren denunciar a los anteriores por todas las cosas que han realizado. Entre muchas de ellas han querido sacar todo el dinero de Reciclix. Entonces, ¿qué ha hecho Reciclix? La primera cosa que ha hecho es cancelar todas las cuentas para que los antiguos dueños no puedan sacar dinero. La URL de Reciclix ahora es, la tenemos aquí arriba, www.ecorevolution.com Esa es la nueva página de Reciclix, pero que sepamos que está todo igual, que no ha cambiado nada. Dijeron que a partir de junio íbamos a ver los cambios. Tenemos que esperar todavía un poquito para ver a ver si realmente cambien o la página cae en picados por completo. Entonces, todavía tenemos que esperar un poquito. Como estoy viendo aquí, pues yo tengo todavía dinero por sacar. Pero vamos a esperar y vamos a... Es muy importante que haya cambiado la URL y ya no sé, ya me resistí. Entonces, por lo visto, me está dando buena impresión. Pero bueno, esa es una impresión que me puedo equivocar. Vamos a esperar a partir de junio y ya veremos. Cuando haya algún cambio, pues yo haré un vídeo y lo comunicaré con muchísimo gusto. Bueno, el siguiente vídeo, el siguiente página que vamos a ver es Merchandshare. Merchandshare sabéis que anteriormente era una página que había que invertir y ahora es una redshare. ¿Qué es una redshare? Donde compramos paquetes, ponemos publicidad, la que queráis, el link que queráis. Yo siempre aconsejo que lo hagáis a través de Derrotacrisis para encontrar referidos todas las páginas. Pero bueno, de la página que queráis. Podéis poner. Poco a poco van aumentando nuestras ganancias y luego podemos retirar el dinero. A partir de ahora podemos, por ejemplo, conseguir referidos. Porque compramos publicidad y lo podemos poner. A partir de ahí también podemos, una parte de las ganancias que gana la empresa nos llevamos nosotros un tanto por ciento. Que no está nada más. Deciros que la plataforma va bastante bien. Lo único pega que yo le veo a esta plataforma por el momento es que solo deja de retirar 25 dólares a la semana y 100 dólares al mes. Que es muy poco para muchísimas personas que han metido muchísimo dinero en esta plataforma. Es lo único que yo le estoy viendo a esta plataforma. La verdad. Como estáis viendo aquí, por ejemplo, en dashboard. Vámonos a dashboard. Vámonos para abajo. Y aquí está, digamos, todo. Más o menos un 1% en lo que estamos ganando por días. Como estáis viendo aquí. Este es el gráfico que podéis seguir. Y ahora, aquí, por ejemplo, en adback. En todos. Vamos a ver. Todos. Y aquí está el adback. Las ganancias que vamos realizando. Lo que nos queda. Y todos. Como estáis viendo aquí. Aquí está todo. Y ahora vamos a ver aquí en bio. Y como sabéis, ahora tenemos que ver 25 anuncios por día. Cuando veamos esos 25 anuncios que está en bio ad. Nos pondrá elegible. Una vez que estemos elegibles, pues ya podemos cobrar al otro día. ¿Cómo podemos hacer para cobrar las ganancias anteriormente? Pues mira. Aquí nos pondrá un botón azul. Que es claim. Pinchamos en claim. Y nos pondrá claim. Esto quiere decir que hemos cobrado las ganancias del día anterior. Para que lo sepáis. Como estáis viendo, yo ya lo he cobrado. Pero que sepáis que la plataforma va muy bien. La única pega que le veo. Es que nada más podemos cobrar 25 dólares a la semana. Y 100 dólares al mes. Pero por lo demás. Va muy bien. A mi parecer. Ahora. Clicense. Clicense. No sé si ustedes lo sabéis. Pero si no lo sabéis, lo digo yo. Había quitado paisa. Y lo han vuelto a poner. Han dicho que entre el día 2, 3 y 4 de mayo. Y van a realizar todos los pagos pendientes de paisa. Para que lo sepáis. Paisa ya está operativa. Y ya podéis cobrar a través de paisa. Porque muchos de ustedes. Quitasteis paisa. Un procesador de pago. Aquí. Lo quitasteis. Y pusisteis otro procesador. Ya que si alguno de ustedes os gusta cobrar por paisa. Porque paypal ya lo quitaron por completo. Entonces ya sabéis que podéis cobrar a través de paisa. Para que lo sepáis. Esa es una de las noticias. Favorables que tenemos de Clicense. Cuando vaya ocurriendo algo más de Clicense. Pero hay pocas cosas de Clicense. Porque Clicense es la mejor página que yo conozco. Para ganar dinero a través de internet. Que lo sepáis también. Weartest. Hay mucha gente que están utilizando VPN. VPN. Cambiar IP. Lo que ustedes queréis. Llamarlo. Como ustedes queréis llamarlo. Y los dueños le han dicho. Derrotar a Clicense. Que están detectando muchas personas de Perú. Venezuela. Y demás. Y que están intentando hacer encuestas en su página web. Le han dicho a Derrotar a Clicense. Que pronto la van a sacar para Latinoamérica. Y si es de ahí. Te recomiendo que no te registres en Weartest. Porque pronto la sacarán para tu paisa. Para que lo sepáis. Ahora. Houses. 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 Quiero deciros que había mucha gente. Que no podían hacer referidos. Porque había que hacer una inversión. Decirlo que han sacado a Hostess. Entra de Tracker. Nos dan 9 euros por registro. Y 9 euros. Cuando una persona hace un depósito. Entonces. Que tenéis que hacer en Hostess. Pues mirad. Lo primero que tenéis que hacer. Es registraros. Registraros. Activar vuestra cuenta. Y una vez que la hagáis. Nos vamos aquí. Atrás de Tracker. Nos vamos. Nos vamos a ir para atrás. Segundito. Estoy aquí metido. Aquí. En el buscador. Ponemos Houses. Y le damos a la lupita. A la lupa. Una vez que le demos a la lupa. Nos va a salir esta pantalla. Esperarse que cargue. Una vez que cargue. Pues os diré que tenéis que hacer. Segundito. Vamos a actualizar. A ver si quiere cargar. Y no me deja. Aquí. Sin hacer nada. Segundito. Una vez que cargue. Pues volvemos con. Ah bueno. Ya está aquí. Un segundito. Eh. No sé por qué me ha salido esto. Eh. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Y vamos a volverlo a poner. Porque me han salido unas cosas muy raras. Ponerlo aquí. Antes me salió. Pero quiero que todos ustedes lo vean. Houses. Eh. Vamos a dejar. Una vez que eso. Pues le doy aquí. Veis que ha salido aquí abajo. Pues le doy. Y ahora. Se cargará. Vamos a esperar que cargue. Una vez que cargue. Ya está aquí. Houses. Houses. Lo único que tenéis que hacer. Mira aquí. Nueve euros. Y nueve euros. Lo único que tenéis que hacer. Es darle aquí. Registrarse. Le damos. Una vez que le demos. Eh. Cuando estemos activos. Nos pondrá aquí un tip verde. Una vez que nos salga el tip verde. Ya lo único que tenemos que hacer. Es darle aquí a Houses. Vamos a darle. Para ver. Que realmente. Y como estoy viendo aquí. Más para abajo. Eh. Comisión por led válido. Nueve euros. Comisión por venta válida. Nueve euros. Que tenéis que hacer con esto. Pues simplemente. Nos vamos. Enlace de texto. Nos vamos. Para conseguir referido. De Houses. Vámonos. Enlace de texto. Vámonos aquí. A generar código. Vámonos. A ver. Y aquí está. Como estáis viendo. Aquí. Eh. Lo que está. Después de las comillas. HTTP. Vamos a ir para atrás. Vámonos. Vámonos. Hasta. Igual. Antes de las comillas. Esto lo copiamos. Y nos vamos. A derrotar la crisis. Nos vamos. Una vez que. Tengamos ya. La cuenta. Hecha. Registrarse. Que en mi canal de YouTube. Tengo como registrarlo. Y todo. Lo tengo bien explicado. Le podéis echar un vistazo. Voy a entrar en mi cuenta. Y os voy a decir ahora. Una vez que. Que nos metamos. Pues le doy aquí. A mi link personal. Allí. Vamos a ponerlo. Y una vez que eso. Vámonos. Para abajo. En inversión. Vámonos. Y aquí está. Hostes. Aquí está. Aquí. Podemos pegarlo. Y ya con eso. Pues. Podemos empezar. A hacer. A hacerlo. Referido. En la herramienta de promoción. Vamos a pinchar en la herramienta de promoción. Y aquí está. Nuestro link. Para. Referir. Una vez que lo. Copiemos. Hagamos un vídeo. Como yo estoy haciendo. Poniéndolo ahí abajo. En Facebook. En Twitter. En Google. Etcétera. Etcétera. Podéis. Promocionarlo. Y si alguien. Registrar. En derrotar. Crecer. Sería vuestro. Y ganaréis. Nueve euros. Y nueve euros. Por su primera inversión. Y dicho esto. Yo creo. Que os da un repaso. Perfecto. Por la noticia. Que yo os quería dar. Si tienes alguna duda. Me queréis preguntar. A un grupo. Debajo del vídeo. Me lo ponéis. En comentarios. Cualquier cosa. Y os ayudaré. Con muchísimo gusto. Y como digo. En todos mis vídeos. Si no estoy suscrito. A mi canal. Se puede suscribir. Para hacer. Cuernos sobre los vídeos. Y le podéis hacer. Esto que está para arriba. No os cueste nada. Me ha sido un foro. Un montón de grandes. Bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Venga. Adiós.